Bienvenidos. ¿Cómo lleváis este apocalipsis? Espero que entretenidos, pero no distraídos. Hoy os traigo Pride Simulator, un simulador de cura, uno de los juegos más raros con los que me he topado últimamente, y eso es mucho decir. Estamos ante un FPS en el cual encarnamos a un vampiro reconvertido a cura para poder volver al infierno. Toda una declaración de intenciones. Nos vamos a enfrentar contra el mal chatánico con CH, ya sea luchando contra voces enormes o contra alienos pecadores, y lo haremos con nuestra dualidad. Pues tenemos dos manos con poderes, y además vamos a poder enjuñar dos armas a la vez. Disponemos de todo un arsenal divino, con ocho armas distintas, que además las vamos a poder ir mejorando en un banco de trabajo, a la par que vamos adquiriendo nuevas habilidades personales. De manera paralela, vamos a ir mejorando nuestra base, la iglesia, que parece más un basurero que un local cristiano. Lo haremos con planos de restauración, mientras instalamos tecnología moderna aumentando el nivel de fe, y así desbloqueando nuevos objetos como el confesionario y el púlpito para sermonear. Todo esto sucede en una Polonia moderna, y como un juego de la Europa del Este que es, por cierto, desarrollado por Asmoder y editado por Ultimate Games, a quien agradezco la KEI para hacer este vídeo y la KEI para sortear, pues como digo, al ser un juego de la Europa del Este, tienen un toque especial, tienen un enfoque bastante peculiar, enfoca el juego como un documental, como esos documentales o películas que simulan ser documentales reales, tipo cámara en mano. Así pues, narra la historia en plan blogger. Tiene momentos muy raros, muy creepy y muy graciosos también. Algo de lo más extraño, esta mezcla que he encontrado últimamente. Lo tenemos con textos y audio en polaco, y textos y audio en inglés, no lo tenemos en español. Pero jugando en inglés, las voces son un poco... bueno, tienen mucho acento, ¿no? El acento muy marcado, y es bastante gracioso. Así pues, mientras realizamos exorcismos con las armas que Dios nos brinda, nos abriremos camino en esta, como digo, extraña aventura, la cual está en Early Access, así que es posible y probable que nos encontremos con bugs y otra serie de problemas, pero con el tiempo se irán mejorando, ya que van metiendo updates poco a poco. Atentos al vídeo para obtener una pista para ganar una key de este juego para Steam. Y mientras empezamos el juego por todo lo alto, ya con una batalla contra un boss, aparecemos en la iglesia, lo que sería nuestra base, pero antes de salir de ella, tenemos que hacer una serie de cosas, ¿vale? En el menú de pausa, vemos las misiones que tenemos, las habilidades que vamos a poder ir desbloqueando con el tiempo, en cuanto a ataque, en cuanto a defensa, en cuanto a otros temas. Tenemos las armas, como decía, tenemos la dualidad, ¿no? Tenemos una mano roja, una mano azul, el equipamiento, vamos a tener armas que vamos a poder ir mejorando, ítems y demás de misiones, guía, tendremos una guía, y el tema de las opciones, recordemos, está en Early Access, hay cosas que no se puede acceder. Camino al Vaticano, para salir de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues es un estercolero, vamos a tener que limpiarla. No nos preocupemos, porque hay un teléfono, ahí en el atril, que nos dice lo que tenemos que hacer. Es cierto que está en inglés, y subtitulado. Hay que tener, bueno, un pequeño nivel, pero al final, tampoco es tan difícil de imaginarse lo que hay que hacer. Entonces, contestamos al teléfono, intercala muchas veces cinemáticas, como si fuese, pues eso, ¿no? Mocumentari. Y hay bastantes, y está bastante graciosa, lástima que no esté en español, ¿no? Nosotros somos un cura vampiro, pero este, digamos, que sería nuestro mentor, el que nos dice lo que tenemos que hacer, y esos personajes que están a su lado, bueno, pues veis que hay de do, ¿no? Son enemigos. Las voces, bueno, pues le dan un toque bastante gracioso, a mi parecer. Y lo que tenemos que hacer al inicio, es limpiar de basura, a puñetazos, vamos obteniendo esos puntos que nos servirán luego para canjear. Vale, tenemos que también limpiar lo que serían las paredes de la iglesia, no todos esos grafitis y demás limpiarlos. Abrimos el sótano de la iglesia, aquí ya tenemos la llave. Y vamos dando puñetazos a todo, a ver si podemos romper cosas. Vaya, el primer enemigo, estaba ahí escondido en el sótano de la iglesia, un satanista, un chatanista. Bastante duros, ¿eh? Bueno, hemos conseguido objetos, ahí ve un bate de baseball. Es que no pegan ni con cola las voces, ¿eh? Tenemos ahí una cinta de casete, que es, como no podía ser de otro modo, música black metal, con la cual vamos a poder mejorar la equipación. El bate de baseball para empezar. Y es aquí, en el sótano de la iglesia, donde vamos a poder mejorar nuestro armamento. Black metal hace falta para mejorar las armas. La cosa se va animando poco a poco. He encontrado un plano para un arma nueva, una escopeta de muñeca, por decirlo así. Vale, vale, tiene buena pinta. Este escopetazo no lo va a servir para limpiar la basura más resistente. Con esto no puede, pero faltan unas cositas por limpiar. Vale, usa la escopeta para remover la basura del salón principal. Pues vamos a terminar de limpiar toda la que sería nuestra base. Y la cosa ya se anima y salimos al exterior. Los ánimos están muy caldeados. El compañero está en un coche que le han quitado las ruedas y lo tienen ahí rodeado. Los chatanistas. Y hemos completado ya la misión Prison Break. Ya podemos salir de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que hay en el exterior. Yo te bendigo. y estamos fuera. Tenemos enemigos y aliados. A los aliados les podemos decir que se vengan con nosotros. Que se sumen a nuestras filas. Los absolvemos y nos pueden ayudar incluso a pelear contra estos enemigos. Están bastante caracterizados. Escopetazo. Escopetazo. Podemos encontrar munición en máquinas expendedoras tanto de manera gratuita como luego adquirirlas pagando. Price Powers Blazing. Nos seguirán y si se lo pedimos iremos en grupo a terminar con el enemigo. Es un juego completamente no sé inesperado. Tiene cosas que son bastante idas de olla. Aparte que tiene un sentido del humor bastante marcado. Lástima como digo que no esté en completo español pero quién sabe si con el tiempo y una buena acogida pues se traduciría incluso una FANTRA. Bueno, bueno vienen estos ahí con las herramientas de granja a por nosotros. Suerte que nos ayudan los amiguetes. pues, ya gente ok de했어 a que ha de and bien a gel f P wag es Vale, gracias. Ya no quiero que me sigáis. Vale, esta opción todavía no está... La opción del mapa todavía no está implementada en esta versión de Early Access, pero bueno, tendremos un mapa. Y vamos a seguir con la misión. Bueno, vamos recogiendo objetos, puntos de corona. Que nos van a ir bien. Y bueno, hemos ayudado. Bueno, el coche está hecho polvo, ¿eh? No sé si es que no tenía ruedas ya, pero me parece que él venía conduciéndolo. Los personajes son bastante extraños. Nos parecen entre muñecos de madera algunos. Este parece un peluche. Nosotros. Vampiro. Jura. Pues tenemos una pinta de ser de madera. Total, vamos. Total. Oh, un arma nueva a lo de Assassin's Creed. Bueno, este es el que tira electricidad, ¿no? Knocking out opponents. Bueno, es como una onda de energía. Pobre hermano. Sí, es una onda de energía que los tira para atrás. Eh. Eh, a ver si vamos a perder aquí a nuestro aliado. Vamos teniendo aquí... Ah, esta es nuestra compañera de madera también. Hay que tomárselo con calma y leer los textos. ¿Sabes qué es lo que dicen? Y esas barras de rojo y azul, pues entiendo que es, en principio, no sé si la energía, o sea, la energía azul se va rellenando para poder hacer otro ataque cargado. Y la parte roja es la munición, entiendo, de casquillos de escopeta que me quedan. Vale, pues he conseguido puntos de fe para mejorar la iglesia. La tenemos aquí en el piso superior, en nuestra base. Y vamos a ver qué podemos hacer con estos puntos, porque ya me espero cualquier cosa. Ahora, instalamos tecnología punta y, por parte del señor, se abre un confesionario. Vale, luego podremos también montar ahí un púlpito para dar sermones y una serie de cosas más. De momento, vamos a ir a ver si conseguimos que alguien se confiese y extirpamos sus pecados. Tiene mecánicas, tiene una serie de mecánicas que tenemos que alinear o dar con los pecados y responder con la respuesta correcta, vendría a ser. Yo lo bendigo todo, por si acaso. Y a ver cómo van las mecánicas. Grité el nombre de Jesús sin razón. Entonces tengo que responder algo. Pues no sé. Vaya, mal. Esto, no sé, tendrá... Habrá que darle un poco de sentido. Por cierto, tenemos una demo que podéis probar en Steam o podéis probar en cualquier momento. Yo por mi parte lo dejo por aquí. Suerte a todos en el sorteo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.